No tengo nada, no tengo mi naranja, mi camarón me traslada con los aires a volar, vengas a lo de mi escuadra. A como te metes todas, te respeto y yo respeto, si me acarles a todo, no te hagan corriendo. Mis órdenes que la dicto, y así vamos a ir creciendo, con caballos y mujeres, así es como estoy contento. Adelante, batallito, a la mitad de la noche, salida de pesado, para la pasada de vuelta, las cosas que ya viva, vengas a lo de mi escuadra. Adelante, batallito, a la mitad de la noche, salida de vuelta, las cosas que ya viva, vengas a lo de mi escuadra. Adelante, batallito, a la mitad de la noche, salida de vuelta, las cosas que ya viva, vengas a lo de mi escuadra. Adelante, batallito, a la mitad de la noche, salida de vuelta, las cosas que ya viva, vengas a lo de mi escuadra. Adelante, batallito, a la mitad de la noche, salida de vuelta, las cosas que ya viva, vengas a lo de mi escuadra. Adelante, batallito, a la mitad de la noche, salida de vuelta, las cosas que ya viva, vengas a lo de mi escuadra. Adelante, batallito, a la mitad de la noche, salida de vuelta, las cosas que ya viva, vengas a lo de mi escuadra. Adelante, batallito, a la mitad de la noche, salida de vuelta, las cosas que ya viva, vengas a lo de mi escuadra.